Unidos en oración para hoy, sábado 13 de agosto del año 2016. Señor, yo sé que Tú estás conmigo, que Tú vas por mi camino, que aunque muchas veces, Señor, me siento que los enemigos tratan de sobreponerse sobre Ti y dominar mi carne, mi espíritu y mi fe, yo en Ti encuentro la paz. Señor, sé que Tú eres un Dios justo, un Dios que siempre conoces mi rumbo. Yo soy el que muchas veces me aparto de Ti. Y por eso te pido, Señor, en este momento, en este sábado, en esta oración, que Tú siempre, Señor, me cuides, me bendigas, y sobre todo, Señor, que guíes mis pasos. Quiero seguir Tu callado. Quiero seguir, Señor, en Tu redil. Quiero seguir, Señor, bajo Tu amparo y bajo Tu guía. Guíame, oh Espíritu Santo, por el camino que muchas veces es tenebroso, por el camino que muchas veces, Señor, es difícil, pero que cuando miro alrededor, veo Tu presencia, veo el resplandor de Tu luz, veo Tu belleza, veo, Señor, Tu poder, Tu guía y Tu luz. Que ellas nos acompañen durante este sábado y durante todos los días de nuestra vida. Bendícenos, Señor, en este sábado. Bendícenos en esta tarde. Cuida del fin de semana. Cuida de los enfermos. Cuida, Señor, de los desamparados, de los encarcelados, de las personas que están en los asilos de ancianos, de los desaparecidos, para que encuentren el camino, de aquellos que cruzan una frontera, para que, Señor, Tú les des seguridad y guíe el rumbo de todos los países. Cuídanos, protégenos, bendícenos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti, sobre Tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy sábado, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Feliz sábado. Feliz noche. Dulces sueños. Amén.